Bueno, buenos días. Creo que ha sido claro con lo que he dicho y me hice cargo del problema que hemos tenido con la mitigación. Estamos esperando que Franco nos confirme que se puede acreditarlo hoy, en medio de martes, en un ratito lo vamos a confirmar, aunque la mitigación viva su tiempo. ¿Los intereses? Claro, tienen intereses para ellos. Me he hecho cargo del error, me he hecho responsable del error, me he hecho apoyo, me he hecho público y lo único que espero es poder resolverlo en el día de hoy. ¡Haga ser responsable de mi alquiler, entonces! ¡Aún más te suenen, hermano! ¡Unita! 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 Nadie cree que haya sido un error, no importa, pero hay otro tema fundamental, es el reclamo salarial, estamos teniendo un error, los bancarios cerraron por el 60%! Nosotros, nuestras guardias, nos cagamos de miseria, los médicos, y usted sabe, se están yendo, se están yendo porque ya no es competencia con nadie, y ya está dejando de ser competencia con otras provincias del norte, que antes estaban peor que nosotros y ahora ya no. No, estamos mal, y ustedes saben, y estamos perdiendo los médicos y estamos perdiendo los trabajadores de salud. No puede ser que una guardia de 24 horas a día a semana, donde los quilombos que tenemos para ir acá a la esquina a declarar, los pagan 15 mil pesos, y eso ya no se puede discutir. El que no hace guardia, porque no le corresponde, o porque se enferma, y lo hemos hablado con usted mil veces, cuando entra a una licencia, ya sea de embarazo, se infartó, hizo un acero, lo que sea, deja de cobrar. Eso es una miseria. ¿Cómo puede ser eso? Si usted lo sabe, lo hemos hablado años anteriores. ¿Son sordos?